Lo que hemos hecho a través del portal del ciudadano es abrir ese circuito a los ciudadanos dentro de lo que la ley hoy por hoy nos permite. Y estamos pendientes de un desarrollo legislativo que se dará a través de la ley de eficiencia digital de forma que se puedan también incluir ya en ese portal otras posibilidades como incluso el otorgamiento electrónico de determinados documentos notariales.